Anoche María Becerra y Roger King fueron juntos al recital de Camilo en el Movistar Arena y hasta ahí todo parecía ser color de rosas, ya que la cantante compartió un video donde expresaba lo increíble que es el Joe de Camilo y agregaba, y el gordo gozando, haciendo referencia a Roger King. Lo cierto es que esta mañana María Becerra sorprendió a los seguidores de la red social del pajarito con unos tuits que dejaron a todos boquiabiertos. Ese fue el descargo que María Becerra hizo en su cuenta personal de Twitter y que al cabo de unos minutos terminó borrando. Pero eso no es todo, ya que tanto la cantante como Roger King se dejaron de seguir mutuamente en dicha red social. Aunque, por el contrario, en Instagram solo fue María Becerra la que tomó la determinación de dejar de seguir a Roger King. Y como si eso fuera poco, eliminó todas las fotos que tenía publicadas junto a él en su feed. Sin embargo, hasta ahora, el cantante aún exhibe en Instagram las postales con ella y no la dejó de seguir. Solo resta esperar que alguna de las partes aclare que fue lo ocurrido, ya que hasta anoche estaban juntos disfrutando de un recital y esta mañana todo parece haberse puesto de cabeza entre ellos.